Buscamos la verdad siempre. Seguimos en más o menos bien 16, 11 minutos y este es el momento que a mí me alinea los patitos y me informa porque es el momento del resumen semanal. Vos decís me alinean los patitos, yo digo, no sé si estás del lado de la chica del joystick o de la que tenía los patitos en la cabeza, ¿no? Que vamos a estar hablando de esa gente en esta columna porque claro, el gobierno hace dos semanas se entró en una sangría interminable desde que arrancaron las tensiones con la vicepresidenta Victoria Villarroel, no paró la sangría y desparrama para todos lados. Hace un rato me pasaron un Twitter de la pelea que tuvo Lemoyne con una de las legisladoras de la Libertad Avanza donde directamente se acusan de, bueno, una diputada acusa a Lemoyne de grabar situaciones que comprometen a dirigentes de la Libertad Avanza para después extorsionarlos y dice esta legisladora que por esa razón ella tiene el lugar de privilegio hoy actualmente en la Libertad Avanza. Entre otras cosas, ha hablado de lo que necesita la gente de una vicepresidenta y no que le agarre el síndrome de las vicepresidencias, así como ella lo llama. Porque vieron que la gente de la Libertad Avanza no sabe mucho de historia, pero algunas cosas están aprendiendo en estos últimos días. Una aprendió algunas cosas de que, por ejemplo, por qué decimos que son 30.000, porque no tenemos la oportunidad de quienes cometieron los delitos, que ellos digan dónde están los cuerpos, los desaparecidos, los niños que se robaron, ¿no? Y ahora parece que en una rápida lectura del Nunca Más lo ha descubierto en esta radio, inclusive, lo cual pareciera un chiste de muchísimo mal gusto si no fuera que es la realidad de la Argentina, ¿no? Uno pensaba... Ahí hay que hacer mucha reflexión, ¿no? Sí, sí, sí. De culturalmente cómo estamos y educacionalmente también, ¿no? Porque es algo que deberíamos ver en la escuela. Y hoy hablábamos temprano en un grupo de WhatsApp que compartimos de la agencia Paco Brondo, de la querida agencia Paco Brondo, de María Pía López, que me gustaría rescatar, que básicamente no la vamos a leer porque es un poco extenso, pero ella decía, ¿se acuerdan cuando Horacio González, ni bien arrancó el gobierno de Alberto, dio un reportaje a la agencia Paco Brondo, y perdón por la auto permanente, el autobombo? Pero nos lo merecemos. Sí, sí, por supuesto. ¿Qué decía en esa entrevista? Bueno, muchas cosas, pero entre las muchas preguntas, porque era larga la entrevista y Horacio le gustaba profundizar, en un momento que la verdad, sinceramente, no era tan relevante para la discusión que teníamos en ese momento, pero fue levantado, Horacio planteó la necesidad de hacer una relectura en clave positiva de la intervención revolucionaria de las organizaciones revolucionarias en la década de los 70. Uno dirá, che, pero ¿por qué dice esto Horacio en este momento, en el que acabamos de volver? Bueno, María Pía López, para mí, muy buen tino, dice, miren, se enojó mucho el propio espacio político, no digo los de enfrente, pero los de enfrente es lógico, la nación, Clarín, Horacio González reivindica a la guerrilla. Ahora, había muchos que decían, che, no, no tenemos que ir por este lado, seamos más cautos. Ella que dice, mientras los nuestros pedían cautela y se ofendían barra enojaban por ese tipo de expresiones, se cocinaban por abajo las visitas permanentes de Victoria Villarreal, hoy vicepresidenta a genocidas, el armado de una opción ya no liberal clásica, sino ultralibertaria, neoreaccionaria, sí, anarcocapitalista, como la de mi ley, que hoy gobierna la Argentina. Entonces, evidentemente, si hay una legisladora que forma parte de esa fuerza, que ahora parece haber descubierto la historia argentina, y haberse dado cuenta de que nosotros decimos que son 30.000, justamente porque tenemos algunas aproximaciones por datos, por declaraciones, por los juicios, etc., pero que no es precisa exactamente por la razón básica y elemental de que quienes cometieron los delitos no dicen dónde están los cuerpos de los desaparecidos, dónde los niños que fueron secuestrados, etc. Miren qué extraño y qué loco todo, pero a la vez que atinada la intervención de Horacio González, porque dice, che, yo vengo a volver a discutir algo para volverlo a poner arriba de la mesa, porque no es que un consenso se gana en una democracia de una vez y para siempre, ¿sí? A mí me llamó particularmente la atención porque me parecía algo, digo, si era construido en una novela medio distópica, yo decía, es mucho, además, el guión es medio berreta, ¿viste? Porque cómo, en la radio de las madres sale a decir que leyó nunca más y dice, che, esto habría que hacer una política de Estado para contarlo en las escuelas. Sí, campeona. Básicamente, la política de Estado de los últimos 15 años hasta el 2015, ¿no? Digo, básicamente lo que hizo el kirchnerismo y lo que hizo el peronismo para tratar de revertir el relato, digamos, antidesaparecido que hubo en la Argentina. Bueno, algo tan sencillo como, che, y si se ilustran y aprenden un poco, capaz que salen de esta suerte de pseudoadolescencia, niñata, y empiezan a entender que la realidad de la historia nacional es dramática. Y es dramática porque, además, los que llevan adelante estos planes de exterminio lo hacen en función de planes económicos muy parecidos a los que levantan este tipo de nuevas fuerzas políticas. Entonces, es cuestión de poder pensar, de poder discutir. Y cuando uno ve que los personajes que hoy dominan la escena nacional son bastante poco ilustrados, uno a veces lo veía más que dice, che, este no se lee un libro ni por joda, te conjuga más las oraciones. Y acá pasamos a otro nivel, a otra etapa, ¿no? No sabe leer, decía. No, claro, ¿se acuerdan? Che, lee mal cuando lee un discurso. Bueno, por lo menos tiene un discurso. El leo, le decía, no sabe leer. Claro, entonces, ahora uno dice, che, bueno, gente que se acusa de barbaridades de índole sexual por redes sociales siendo parte del mismo partido. Gente que se violenta en términos físicos con gente de su propio partido. Gente que grita en los medios de comunicación masivos siendo presidente, por ejemplo, metáforas vinculadas a cuestiones sexuales. Me refiero a la foto que se conoció hace unos días que retuiteó Javier Milei de este diputado acusado de formar parte de una red de pedofilia, buscado y hace poco capturado con Tetás, en la que dice la prueba de que este diputado abusa de niños, ¿no? Y Milei lo utiliza como un chiste, como Tetás es una persona de contextura más bien pequeña, la referencia o el chiste, entre comillas, es, miren, este es un niño y, claro, como sabe más de economía, se lo abusó. Metáforas de carácter sexual. Miren el grado de degradación de la discusión política a la que asistimos y los interlocutores. Interlocutores que, de mínima, yo diría, bueno, están para una reflexión profunda de quienes nos creemos, que tenemos más claridad, que somos una fuerza política transformadora, algo no vimos, ¿no? Después de esta intro, les propongo que escuchemos a Lila Lemoyne, ¿sí? Escuchemos lo que dijo Lila Lemoyne, porque vas a tener que ver con esto que estábamos hablando recién. Si la vicepresidente no está cumpliendo los roles como corresponde o está haciendo cosas que demuestran que está con la maldición de la vice, hay que decirlas, porque está haciendo campaña política proselitista y está diciendo barbaridades también. No está defendiendo a la gente que la acompañó, la apoyó y la defendió contra viento y marea esperando algo de ella, los abandonó, y para taparlo metió un acto diciendo vamos a meter a todos los montoneros presos. Y yo digo, ¿quién es? Porque aparte del Poder Ejecutivo no es el Poder Judicial. Y segundo, ¿por qué la vicepresidenta tiene que perseguir personas en democracia? Y tercero, ¿también nos va a meter presa la ministra de Seguridad? Porque está trabajando bien. Bueno, el remate es espectacular. Y cante. Y estuvo bastante sensata en todo lo que dijo Ale. Sí, 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 estuvo bien, estuvo bien, pero... Digo, imagínese si lo dice alguien del peronismo, ¿no? Esto, a figuras de su propio partido. Vamos todos presos. Sí, sí, sí. Por cosas mucho más leves, nosotros nos preocupamos por terribles internas que hay en el peronismo actualmente. Y no llegan las declaraciones a este nivel, ¿no? Pero lo que expresa también que ella se ha salido a hablar es también que hay un ruido muy grande en torno a Milley Villarruel. Villarruel está generando ahí una cosa... Bueno, tuvo que salir a hablar Cristina de Villarruel. Claro, iba ahí. Está generando ruidos en todo el escenario político. No solo intrafuerza libertaria, sino extrafuerza peronismo. Es evidente, digamos, el chiste de Mayanz. No estaba, ¿no? Como audio. El chiste de Mayanz haciéndole usted más peronista que Milley, no sé qué. Cristina, rápidamente... Tenemos que profundizar la amistad, vicepresidenta. Cuando hay un rumor, un runrun, no sé si es un intento, pero es un runrun de la posibilidad de que avance un juicio político contra Milley en una alianza con Villarruel. Cosa bastante compleja, no por nada. Cristina sale con ese tweet. Claro, ¿por qué? Porque mi lectura, ¿eh? Mi lectura es, por un lado, la Libertad Avanza claramente, la que vamos a escuchar a Lilian Lemoy, que sería la vocera número dos después de Adorni, de la Libertad Avanza, hoy en medios, decir, che, la vicepresidenta le agarró el síndrome de la maldición de la vicepresidencia, lo cual sería básicamente ponerte en contra del presidente, que en Argentina pasó bastante. Y, por otro lado, nos encontramos con gente que está planteando sistemáticamente, de parte del gobierno, che, esta mina nos va a cagar. Ahora, el peronismo, ¿qué dice? Che, ojo, que si lo cagan a Milley, se queda ella con todo. Tampoco nos conviene mucho que lo, entre comillas, que lo cague, ¿no? Entonces, sale Cristina y dice, che, ojo que esta no es de los nuestros, ¿eh? Lo nuestro va por otro lado y es por acá, porque si gana esta, vamos a un problema. O sea, evidentemente, todos propios extraños están viendo la posibilidad de que, primero, el gobierno tenga una situación compleja en un mediano plazo, y, segundo, que el relevo de ese gobierno sea esta figura. ¿Y esta figura qué pasa? Antes de que Cristina salga a hablar, que, de alguna forma, también, yo creo que respiró un poco Villarol, dijo, bueno, menos mal que me dijeron que no soy peronista, porque estaba medio complicada, pero antes de que hable Cristina, la mina sale a decir esto, voy a meter en cana a todos los montoneros, algo que no puede hacer, como dijo muy bien Lemoyne, y que, además, se sabe que es humo, pero, bueno, se ve obligada, por la coyuntura, a tirarla para la tribuna, para ver si, de alguna manera, por lo menos que, che, acuérdense que soy facha, ¿eh? Yo quiero dejar en claro esto, porque, viste, que habla... Yo con estos negros nada que ver. Claro, habla uno bien de mí, el otro también, hacemos un chistecito, ¿viste? No, a ver si todavía algo tengo que hacer, ¿viste? O salgo con una foto con Videla, algo, como para quedar bien, ¿viste? Y en el medio, ahí en la semana, también salió Macri, digamos, es evidente que muchos actores de la política, al menos tienen dudas de que, el rumbo económico, político del país, tenga certezas, porque está todo el mundo saliendo, a jugar, de la manera que sea, digamos, resguardando la gobernabilidad de Milley, para que no se vaya el gobierno con Villarruel, haciendo ruido, en el caso de Milley, con algún sector de peronismo, Macri saliendo a marcar la cancha, y tratando de llevarse puesto, algún nombre fuerte del gobierno nacional, Santiago Caputo, hay mucho ruido. Que, recordemos, Santiago Caputo, parece estar más enojado, con todos los sectores del PRO, con los que él se peleó, que con los kirchneristas, porque está como, él te apuñala un libro de Marcos Peña, y se preocupa más por eso, que por Lacan, por Kicillof, por Cristina, está en esa el chabón, y Macri igual. Acá hay un mensaje de Fabián, que por eso lo voy a leer, dice, perdón muchachos buenas, no nos comamos los amagues, se pelean para la tribuna, pero votan todos igual, y nos rompen él lo que sigue. Lo que hay que profundizar son las ideas, para combatir esto. Yo, un poco estoy de acuerdo con lo que dice, que estoy oyente, pero sí también hay que ver, que cuando empieza a haber tantas internas, dentro de un partido político, que está gobernando, llegando a diciembre, aparte. No solo llegando a diciembre, de una situación económica, social, política, claramente, que está, empieza a desmantelarse, pero mal, digamos, bueno, cuando empiezan a haber esas internas, hacia dentro de un partido político, que está gobernando, vuelvo a decirlo, es porque hay algo que no, o sea, que no está cerrando, digamos. Es el mejor mensaje para afuera que uno puede dar, ¿no? No, y aparte también debe ser un costo para quienes, como decíamos, aparte de la semana pasada, en términos de, personas que entraron en la política, gracias a este, a este, digo, gracias, entre comillas, a este partido político, y están gobernando por primera vez, en algún, en algún poder, digamos, el poder legislativo, el poder ejecutivo, empiezan a ver que hay alguna situación, tanto económica, como política, de la cual no están de acuerdo, y empiezan a tener discusiones, digamos, porque está claro que no está pasando lo que supuestamente iba a pasar en términos solo económicos. Entonces, digo, estas internas que nosotros estamos viendo, que sí, obvio, parecen una mage, o sea, no hay que volverse locos, pero sí, y habla de cómo está ese partido político que gobierna, y cómo está la situación hacia afuera, o sea, hay algo que no se puede escapar, digamos. Y otra cosa que empieza a aparecer, la vez pasada hablábamos del descreimiento, cuando se rompe con Santiago Solé, en su columna, cuando se rompe la relación entre lo que digo y lo que hago. Apareció una entrevista de Hugo Alconadamón, un periodista de La Nación, muy seguido, en la Paca Uronda lo lee mucho para saber cómo piensa todo ese tipo de inteligencia, si se quiere, de derecha, que le hizo Matías Martín, en Urbana Play, muy interesante, porque de vela, él está empezando a investigar, como siempre, los periodistas liberales, ¿qué hacen? Te estudian corrupción, ese es su gran tema, corrupción de todos, si el gobierno es de derecha, bueno, quedan como que son medio de izquierda, y si el gobierno es más de izquierda, quedan como que ellos siempre persiguen la verdad, y son los periodistas liberales. Bueno, están investigando algunas de las cosas que dice Milley, por ejemplo, el hecho de que Milley dice, yo siempre doy conferencias, ¿eso es verdad o no? Están investigando, si es verdad que nunca recibió un subsidio del Estado, están investigando si se llevaba bien o mal con el padre, y ha llegado a algunas conclusiones, igual con Adamón. Escuchemos lo que le dijo a Matías Martín. Estás investigando el patrimonio personal de Milley, sos el que puso en foco, che, este dice que vive de las conferencias, pero nunca facturó ninguna, etc. Dice que vive de las conferencias, pero no la facturó, dice que se privaba con el padre, pero recibió herencia del padre, y el padre a su vez cobraba subsidios durante el kirchnerismo, al transporte, familia que evadió patrimonio, la puso en Estados Unidos, y ahora lo último que revelamos es que Javier Milley emitió facturas truchas por 120 millones de pesos, obtuvo una moratoria, y ese dinero se terminó usando para la campaña presidencial de Daniel Scioli. Bueno, buenos amigos, bomba lo que tira al final, ¿no? Un poco cuando Daniel Scioli termina pasándose a la libertad avanza, y se descubren estos datos, uno se pregunta, che, hace rato que venimos construyendo opciones políticas desde el peronismo, que no tienen que ver con los principios, con las ideas, con los valores, con las formas, con las prácticas, y nos hemos resignado a aceptar, de alguna manera, quienes llegaban. Che, bueno, ahora viene este, ahora viene el otro, y la realidad es que termina siendo tan escandaloso, que el derrotero de Scioli termina de funcionario de este tipo, que es anarcocapitalista, libertario, un gorila de pura cepa, manifiesto, que dijo que va a desterrar la justicia social de la Argentina, entonces, ¿con qué se come esa contradicción? Después le pedimos a la gente que crea en el peronismo, que sea sólida una opción, ¿cómo vos podés, después de esta información, y aparte, digo, es la información soñada, el sueño húmedo, de cualquier periodista liberal, descubrirle todas las chanchadas, a un peronista, de estas características, ¿no? Es decir, che, ¿vieron que todo lo que yo pienso, mis conceptos, mis preceptos, mis prejuicios, era verdad, porque a fin de cuentas, todo es lo mismo, porque son cuatro amigos, que se pasan guita entre ellos. Y en algún punto que salga en estos días, y en la nación, da cuenta también de lo que venimos charlando, hay mucho ruido de fondo de una economía que no va a ningún lado, y hay mucho ruido de fondo en la política, por eso aparecen cosas, uno podría decir, muchas cosas de mi ley, la nación, nada más y nada menos, medio que se señala con vínculos con Mauricio Macri, y ninguna investigación sobre Villarroel, por ejemplo, que no tiene ningún subsidio estatal, nunca se vinculó. con nada, digamos, no, el foco ahora está en mi ley, están pasando cosas raras. Sí, sí, por eso justamente la lectura es, empecemos a pegarle, digo, del gobierno, y de los sectores del peronismo, empecemos a pegarle un poco a Villarroel, porque si todo sigue así, puede que sea la que agarre la pota, y que el otro esté a un costadito desechado, ¿no? Es un escenario, está todo dado, va a pasar, y no lo sabemos, es una probabilidad, sin lugar a duda, es parte de lo que estamos discutiendo. Por otro lado, no sé si sabían, pero PAMI ha dejado, 44 medicamentos de Subademecún, ha dejado de prestarlos al 100%, es decir, vos antes los tenías gratuitos, al 100% los saco. Bueno, los periodistas, y algunos médicos, vinculados a Daniel Scioli, uno de ellos, ¿sí? ¿lo recuerdan? Funcionario. Claudio Sin, funcionario de la provincia de Buenos Aires, y además, uno de los 3 o 4 médicos, después del Sokolinsky, el gran Sokolinsky, que salía en todos los medios, uno de los 3 o 4 médicos más conocidos de la televisión argentina, ¿no? Claudio Sin, militando el ajuste en PAMI. Escuchémoslo, Claudio Sin con Eduardo Feinman, si no me equivoco. Segundo, porque había muchos medicamentos que se sobre, a ver, se consumían demasiado, y nunca se tuvo claro, nunca hubo claridad, respecto a que, ¿cómo puede ser que un jubilado consuma tanto medicamento, o tal tipo de producto, en un mes? Porque los consumen, los familiares, van, van, van con, con lo del jubilado, ¿no? Yo no digo que todos, los hijos, los nietos, todos los jubilados hagan esto. Está claro, cuando miras la estadística, tenés 100 jubilados, y consumo de medicamentos que peses para 150, alguna historia está pasando. Claro. Entonces, están corrigiendo cosas, bajando las coberturas, limitando los tiempos de cobertura, y el porcentaje de cobertura. Para que solamente, el beneficiar, sea el jubilado. Sí, exactamente. No la familia del jubilado, que aprovechaba los descuentos, para comprarse los remedios para ellos. ¿Cómo les gusta posicionarse en contra de, siempre hay alguien que se está aprovechando? Recordemos que lo... ¿Cómo le gusta, perdón, pero ¿cómo le gusta la clase alta? Porque estas personas que estamos hablando, son de clase alta. ¿Cómo les gusta? ¿Cómo les gusta pensar, que hay gente, que está aprovechándose de algo? Por lo general, los medicamentos... Me saca de quicio. Por lo general, los medicamentos que consume una persona adulta mayor, jubilada, son medicamentos que están aconsejados, para problemáticas de esas edades. Muy particulares, tal cual. No es que te receta una buscapina, o algo que vos te... Bueno, a cualquier edad más o menos. Tengo un abuelo cerca, y le saco el medicamento para la presión. No, tengo 30 años, la verdad que no me sirve ese. La verdad que no. Lo cual la familia dice, bueno, el de la presión, saquemos 5 o 6 cajas, para tener en casa. ¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso? No, claro, por supuesto. Y así tengas en una familia muy grande, uno que tenga un problema de presión, no te dan igual los números de estadística que plantean ellos, en la que básicamente descubrimos que por acá se iba a una cantidad. No, esto es una farsa. Y que lo diga un médico gravísimo. Está recitado. No es que van y compran. Y que lo diga un médico vinculado con Daniel Scioli, lo hace doblemente fuerte, porque claramente está haciendo parte en algún sentido de algún rosqueteo. Y por supuesto, militando en los medios un consenso social alrededor de ideas. Bueno, aceptemos el ajuste, la que se viene, las cosas que hay que hacer. Bueno, expliquemos a la gente. Cómo se aprovechan los jubilados. Exactamente. Bueno, y esto, decir, che, en realidad, no es que el gobierno le sacó, los jubilados los medicamentos, sino que descubrió que había gente que estaba usándolos, una vivada. Bueno, terrible. Y la última, no sé si se habían escuchado, Cuño Libarón, ¿lo escuchaste vos, Ludmi? Porque dio unas declaraciones sobre género muy interesantes. A ver, Cuño, estoy aquí. Bueno. Vamos a charlar un ratito, Cuño. Sentémonos, vamos a tomar unos mates. El Ministro de Justicia. Sí, claro, por supuesto. Aquel, aquel, ¿se acuerdan en los noventos? Yo era muy chico, Quique Lacalle, ¿se acuerdan? Usted, Ludmila no creo, pero el de la gran canción Samantha, ¿se acuerdan de esa canción? Bueno, que Mauro Viales sonaba todas las tardes, ¿no? Era un clásico de la televisión vernácula de la tarde. Bueno, ese es Cuño Libarona, ¿no? El de los jarrones, todo este quilombo. Bueno, ese tipo salió a dar unas declaraciones sobre la, ¿cómo le llaman? Ideología de género, le dicen ellos, ¿no? Como esta idea de que te pervierte la cabeza y no sé qué. Bueno. Ellos tienen pervertida la cabeza. Hablar en contra de todo esto, ¿no? Es decir, y le recordó mucha gente, no solo Manuel García Mancilla, que ahora vamos a escucharlo, que además es uno de los promovidos, junto con Ariel Lijo, para ser un nuevo cortesano, la Corte Suprema. Le dijeron muchos sectores, además de García Mancilla, che, está todo bien con que vos pienses algo distinto, pero esto es una ley. Y vos como juez, te tenés que ocupar, de más allá de lo que pensés personalmente, de respetar las leyes. No es que vos podés elegir cuál respetas y cuál no, en virtud de lo que vos pensás sobre una ley. Y no es que esto es un pensamiento. En todo caso, lo que tenés que hacer es generar fallos, demostrando la inconstitucionalidad de una ley, por ejemplo, no reconociéndola, explicando por qué, sentando jurisprudencia al respecto, para que se genere una enmienda, una transformación, una reforma, etcétera, etcétera. Bueno, el camino no es el que están siguiendo. Y García Mancilla, que es uno de los propuestos por Javier Milei, aunque no lo conoce, para ser un cortesano, dijo esto, lo cual es muy raro, pero escuchémoslo. Y respecto de las manifestaciones que me contó, honestamente no lo vi. Estuve ayer concentrado tratando de preparar la presentación de hoy, pero desde ya la ley 26.743 de identidad de género es una ley vigente y las leyes vigentes se tienen que cumplir. Le digo algo más. He notado en los últimos años una costumbre, en ciertos casos, no voy a decir ningún tribunal, pero en ciertos casos, en donde los jueces no aplican leyes sin declararlas inconstitucionales. Simplemente no las mencionan o no las aplican. Eso no se puede hacer. En nuestro sistema constitucional, las leyes vigentes se aplican. Y para no aplicarlas, hay que declararlas inconstitucionales, siempre que haya un caso concreto, que amerite eso. Pero los jueces no pueden obviar las leyes vigentes. Yo sé que este tipo es libertario, pero ¿alguien quería algo sensato? Sí, en el caso de este muchacho Mancilla, vinculado con el Opus Dei, con los sectores muy conservadores. Hay que ver si esta declaración no tiene algo que ver también con que él está intentando convencer a senadores de que lo voten para ser cortesano. Bueno, puede ser, pero lo dijo en todo caso. No, no se puede. Ya con que alguien diga, ni siquiera te digo que haga. Y te digo algo. Alguien que diga algo sensato. Esto que acaba de explicar es algo así como, no sé, te lo dan en Introducción al Derecho. Es como algo muy básico. La matría uno. Che, si es una ley, la tenés que respetar. Más allá de que no te parezca bien, no te parezca mal. Che, ¿sabés que el otro día fui a un banco? Entré, me llevé toda la guita. Porque yo estoy re en contra de la ley que dice que no podés robar. A mí esa no va, porque bueno. No, mirá, flaco, la tenés que respetar. Más allá de tu opinión personal, vas a ir en cana. Básicamente, o no sé, o tendrás el costo que tendrá alguien que no respeta. Más si además sos ministro de justicia, y además sos ministro de justicia y fuiste juez, digamos, ¿no? Ahora no lo sos porque sos ministro, pero bueno, no es que sos un neófito, una persona que no está al tanto de cuatro o cinco elementos básicos. Está impresionante, sí. Y después, bueno, hay varias cosas que están ocurriendo. Pero bueno, vamos a cerrar aquí. Sí, porque si no te va a venir a buscar el productor. Sí, sí, me va a matar el productor. Pero bueno, seguramente la semana que viene tengamos un poco más de información para poder charlar un intento de reforma que está buscando un sector del peronismo en la provincia de Buenos Aires a indemnizaciones, ¿sí? Que puede ser una piedra de escándalo que genere una tensión grande, ¿sí? Y hay muchos comentarios entre pasillos, discusiones internas en el peronismo que, bueno, consideran que es un nuevo capítulo en la interna por ver quién tiene la lapicera. Te la digo así. Así que, atención nuestros oyentes y nuestras oyentes que están por ahí que tomen lápiz y papel porque se viene el capítulo mil de la interna. Quédense ahí, nos vamos a una tandita y ya seguimos en Más o Menos Bien.